Música Muy buenos días compañeros y hermanos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bocavón Africanos Vidalod, recordemos, somos campeones, conseguimos hacer la liga, pasar las tres fases, pero con problemas, me quedan solo tres vidas Tres vidas solamente para completar lo que hay aquí de postgame de Pílugo y demás Vale, recordemos, hemos hablado con Públigo y nos han dado una misión que es la del Pílugo Ahí está, perfecto, que tengo que encontrar los invitados importantes que están en Sagunto, Roma, Masilia y Gades Y luego la madera que la podemos encontrar en un leñador de la Ruta 3 Los invitados menores pueden encontrarlos por toda Occidentis Vale, eso es lo que tenemos que hacer, he hecho algunos cambios Aquí está Por ejemplo, he dejado al Tiranitar, que es que la Tormentarera no me hacía mucha gracia He sacado a Sebastiana, vamos a ver porque he hecho cambios a Sebastiana Y ahora tiene bola sombra, psíquico, hidropulso y joya de luz También he leveado ya a Samuel, está a nivel 64 Y tiene, 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 tiene aquí Brillo mágico, psíquico, gigadrenado y tormenta floral Y si no recuerdo mal, le he hecho un cambio también a Alexander Y le he enseñado, ahí está el Puño y Hielo Vale, bueno, pues vamos a ver Ha dicho que el Sagunto Vale, tengo unas cuantas por hacer todavía, eh El epílogo Sagunto, Roma, Masilia y Gades y la madera Vale, el Roma lo dejaré para la última porque el Iterium está aquí al lado Así es que la dejamos para la última y ya está Vale, pues vamos a Sagunto Vuelo Y Sagundo era esta Quita el acelerador, ahí está Vale, me imagino que será Emilia que estaba aquí La que tiene que ir a la fiesta Porque digo yo que a la mujer la invitará, ¿no? No sé yo, pero vamos A ver Digo yo que la invitará, ¿no? ¡Hola, Dar! Una fiesta con Julio Claro que me apunto Pero eso sí Combate conmigo antes Vale, venga, vamos a ver Combate A ver qué tiene ¡Felipe! Vale, hay que hacer cambio Que me la lía Cambio de Pokémon Y sacamos a Sonrisa Hidrobomba Aguantamos bien Metemos el rayo Y ahí está Con eso quitamos del medio Bien Tentacruel Vale, no voy a cambiar Voy a seguir Vamos a hacer rayo Onda tóxica Uf Daño, esa onda tóxica Se paraliza Perfecto, soy más rápido Rayo ¡Uah! Espérate que se curan Espérate que se curan Rayo Otro restaurador Utiliza dos ya No fastidies Rayo Onda tóxica Aguantamos Y ahí está Tentacruel Fuera Genial Vamos Sismitoad Vale, cambiamos Y... Sí, Samuel Metemos el gigadrenado Perfecto Sismitoad Fuera Bien, 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 bien Warren Venga, no cambio Voy a mantenerme Voy a meter una tormenta floral Buena Ventisca Uf Hay que recuperar el gigadrenado Vale Warren Debilitado Genial Eh... Gotip Vale, no, no cambio Porque es Agua roca Así que el gigadrenado Es por cuatro Ahí está Y me permite recuperar Genial Bien, 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 bien Bien, bien, bien Y un Milotis Vale, no voy a cambiar Voy a mantener Te vas a quedar de piedra Con mi último Pokémon Vale Vamos a meter aquí El tormenta floral Perfecto Velo sagrado Tormenta floral Y ya está Milotis fuera Nivel 66 Uf A lo mejor te llamo Eleveado y todo Vale, ya está Hecha Supongo que tú has mejorado Tanto como yo No has perdido el toque Ahora mismo iré Al iternum Seguro que montéis Una buena fiesta Vale, bien Hecho A ver Está hecha Eh... A ver Dónde están las misiones Bebé Activa Y... Siguiente Ya, he dicho que Roma La dejaré para la última Masilia Vale, vamos con Masilia Vale Un vuelo Uh, tengo que curar Vale, Masilia Tengo que estar por aquí arriba Ahora... Ahí está, Masilia Vale, perfecto Bien, voy a curarme A ver si no quiero problemas Ahí está Peñal Y nos vamos Vale, a ver Y ahora hay que buscar a ver quién está aquí ¿Hola? ¿Tú no eres? ¿Hola? Tú tampoco eres A ver No, por ahí se sale A ver A ver si es este ¿Qué tal? Ah, no puede pasar por ahí Vale Uh, va a ser este Míralo Una celebración Wow Me parece una gran idea Siempre es bueno hablar con Publion No lo veo desde la liga Me pongo en camino Ahora mismo Vale Y este no No lucha Así que perfecto A ver Siguiente Epílogo Eh... Gades Vale A Gades ahora Pokémon Marvy Vuelo Gades estaba aquí Era no Sí Vale, perfecto Vale Vamos a buscar No lo que metas ahí ¿Por qué te has metido ahí dentro? Maldita sea Vale, sí, este es Fiesta Por supuesto Que tenéis que contar conmigo Eso sí Antes tenemos que echar un combate Voy a revisar Si sigue siendo más fuerte que yo Vale, a ver Combate Un Licanrod Vale, bien Porque con Licanrod Metemos el terremoto Triturar Aguanto bien Se daña con mi casco dentado Terremoto Ya está Licanrod fuera Perfecto Aerodáctil Sonrisa Vale Vamos a meterle el escaldar Cabeza hierro Ahí está Escaldar Toma ya Pedazo de escaldar Otro escaldar Se restaura Perfecto Escaldar Perfecto Se quema Genial Metemos otro escaldar Vale Ya está Aerodáctil fuera Genial Bien, bien, bien Un Tiranitar Vale, Tiranitar Cambiamos a Alexander Va a meter la tormenta arena Maldita sea Terremoto Bendita Se daña Genial Puede que acabe con él De un golpe Uf Terremoto Vale, cuidado Que me ha metido un terremoto Vamos Tiranitar fuera Genial Ah, si tiene macha Dios Macha de la fantasma Creo Si no recuerdo mal A ver Sonrisa Escaldar Y hay que quitarle El disfraz Primero Uf Vale Tiene el roca afilada No me gusta un pelo Vamos a sacar a Samuel Madre mía Que daño Que daño me hace Cuidado El gigadrenado Para recuperar Vale Aguanto Cuidado Gigadrenado Para recuperar Y ya está Vale El macha Fuera Genial Uf 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 Un bastiodon Tíos Un bastiodon Sonrisa Golpe gladio Toma ya Perfecto Bien 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 Rampardos Venga Voy a seguir Aún no has visto Mi auténtica fuerza No seré derrotado Porque no es Ni Patricio Vale El Sí Golpe gladio Toma ya Madre mía Pedazo Golpe gladio Que tiene sonrisa Ha sido increíble Cambiarle ese ataque Uf Ya está Sigue siendo tan fuerte Como Hércules Bueno Al menos esta vez Yo creo que ha ido mejor Voy a vuestra villa Ahora mismo Vale Bien Siguiente ¿Dónde estás? Vale Y en Gades La madera puedes encontrarla En un leñador De la ruta 3 Vale Hay que ir a la ruta 3 Pokémon Hay que curarse Claro está Bueno Ruta 3 Yo he salido de aquí Así que tiene que estar por aquí Ruta 2 Ruta 2 Ruta 3 Estaba al lado Vale Entonces esa condida Gades Tenía que haberlo hecho Vale Bien Nos vamos a curar Lo primero del todo Perfecto Y Vale Venga Vámonos Bueno La madera Tiene que ser arriba Donde compramos la madera Para el otro ¿Os acordáis? Para lo de Sagunto Tiene que ser por aquí Para aquí ¿Madera para una fiesta? Creo que podría vendértela Pero aprovechando su finalidad Te la daré Con una condición Verás Combate doble Mis amigos Los galos Hacen mucho Que no atrapan a nadie Y por eso No pueden montar fiestas Algo que les encanta Te daré la madera Pero llevarás Algunos galos Bailarines A esa fiesta Vale Bien Esto he hecho Entonces Misiones Vale Sagunto Lo tengo Masilisa Lo tengo Gades Lo tengo Y la madera La tengo Me falta el de Roma Así que vamos a Roma Y en Roma Me habéis dicho Que el principal Está en el puerto Así que al puerto Vale Venga Al puerto Hay un tío ahí Espérate Por ahí no puedo ir Por ahí tampoco Por aquí no ¿Hola? El teatro no es una actividad Muy cultivada en Roma Por ahí tampoco podéis ir ¡Eh! Ahí hay uno Espérate Plauto Me congratula Extraordinariamente Tu propuesta Obviamente No es imposible Me es imposible Declinarla Solo un zolocho No aceptaría unirse A una saturnal De tal magnitud Sin embargo Me gustaría hablar contigo Antes Sobre una cosa ¿Has visto Este precioso teatro? He avanzado Como escritor Y también Como entrenador ¿Vas a comprobarlo? Vale Este es el otro Vale ¡Torqual! Vale ¡Torqual me viene bien! ¡Ey! No puedo intimidarlo Terremoto Genial Trompecoraza Vale Pero con eso Te has bajado las defensas O sea que la has liado La has liado Terremoto Da igual Da igual El terremoto No le va a hacer más daño Que antes Ahí está Terremoto Va a gastar aquí todo Terremoto Y el último terremoto Onda Iznia ¡Wow! ¡Qué daño me ha hecho! Cuidado que me ha hecho daño Vale Nivel 65 Sonrisa 65 Un Darmanitan No Quieto Marvy Vale Vamos a meter el vuelo Sabía yo que iba a ir con fuerza bruta Por eso le he cambiado Aguantamos Se le baja el ataque A la defensas Metemos otro vuelo Para ir recuperando Fuerza bruta Nada Metemos el vuelo Ahí está Darmanitan Fuera Perfecto Bien 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 Marvy 65 Enveite Itnio Es que eso me hace daño También a mí No No quiero Vale Samuel 65 Un Arcanite Sonrisa Me ha intimidado No pasa nada Escaldar Perfecto Otro Escaldar Ahí está Arcanite Fuera Increíble Volcarona Para Volcarona Hay que sacar al Marvy Y metemos el vuelo Me retira No me fastidies Pues escaldar Y escaldar Sube todo Pero el escaldar Debería acabar con él Ahí está Volcarona Fuera Genial Vamos Un bronzor Sebastiana Hidropulso Bien Infierno Lo aguanto Ah me ha quemado Maldita sea Hidropulso Vamos Bronzor Fuera Perfecto Vale Sonrisa 65 Quema dura Talonflame Ah Venga Voy a aguantar Esta forja Lleva funcionando Décadas Siente su poder Eh Joya de luz Viento fin Va De un golpe Genial Bien 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 Vale Sebastián También al 65 Perfecto Podría sacar tres obras Solo Sobre tu manera de combatir Que arte Arribaré a la jovial velada En breves momentos Vale Eh Uf Chunga la cosa Vale A ver Eh Bien Epílogo Vale Tengo el de Sagunto El de Roma El de Masilisa El de Gales Y la madera Pero dice que los invitados menores Pueden encontrarnos por toda Occidentis Y me habéis dicho donde están los Eh Los esto Los Por ahí no podéis Los invitados menores Así que voy a ir a buscarlo Los suyos sería El Claro Curaremos cuando llega al otro lado El primero Voy a buscarlo Está en Cirta Así que en Marvy Vuelo Cirta era de la zona de abajo Cartago Cirta Ahí está Genial Perfecto Vale Vamos a curarnos Bien Y venga vámonos Vale a ver Tengo que buscar ahora El que haya por aquí Hola No Tú No Por aquí Por aquí Tú vas a ser Masilisa Fiesta Después de lo que hicisteis los romanos aquí Ni hablar Sin embargo Ardo en deseos de volver a derrotaros en un combate Vale a ver Stilis Vale Le hemos intimidado Perfecto Terremoto Bien Tormenta arena No pasa nada Terremoto Uff Pago los restos A todos ya Bien Otro terremoto Venga ya Tío Si no estás ni en rojo ¿Por qué te curas? Terremoto Lo retira Stilisor Se ha llevado el terremoto Vale Vamos a hacer cambio Voy a sacar a Marvy Cabeza hierro Nada mal Vamos a meter el llama magma Ahí está Stilisor fuera Perfecto Bien Eh Probapass Un Probapass Tíos Es que son Probapass Sebastiana Y metemos el hidropulso Bien Tierra viva Vale Hidropulso Toma ya Perfecto El crítico segundo Me encanta ese crítico que has hecho ahora mismo A ver Escadril Samuel Tormenta floral Bien Ostia Tanta espada Cuidado Vamos a meterle El Tormenta floral De nuevo Soy más rápido Ahí está Taladradora Aguanté Y Ahora metemos un giga drenado Y se acabó Perfecto Bien Samuel Bien 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 hecho Un Rápidas Rápidas Era volador Sonrisa Metemos El rayo Pájaro osado Lo aguanto bien El rayo que se lleva Perfecto Rayo Pájaro osado Que lo aguanto bien Ahí está Rayo Ya está Rápidas Fuera Muy bien Stilis Vale Pues volvemos a sacar a Alexander Para intimidar Y metemos el terremoto Y metemos el terremoto Y Stilis Fuera Bien Stilis Debilidado Perfecto Metagross Tío Un metagross Un metagross Alexander Alexander ¿Cómo un simple tibú no puede poner en jaque a un rey? Luchamos El terremoto Uf Que machada Que machada Tíos Que machada me ha hecho Vale Genial Cambio Tiene machada Tiene machada Marvy Puede aguantar la machada Vale Soy más rápido Soy más rápido Soy más rápido Llama a Mazma Ahí está Metagross Fuera Genial Bien 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 Ya está ¿No puedo obtener una sola victoria contra Roma? Masinissa Estoy destinado a ser un fracaso como rey Oh vale Ir a esa maldita fiesta Aunque eso lo sea Por olvidar Este mal trago Vale Bien Eso es el de Ahora El siguiente que tenemos que encontrar Está en la ruta 10 Eh Barbie Vuelo Ruta 10 Que debería estar por aquí ¿No? A ver Quítate Quitar el acelerador Ruta 10 5 8 9 9 Ruta 10 Vamos a ir entonces desde Siracusa Y buscamos Vamos desde Siracusa Vamos a curarnos No queremos problemas Y ahora tengo que buscarla Porque no sé dónde está Vámonos Vale Venga Ruta 10 A ver ¿Por dónde se sale? Por aquí Vale Ruta 10 Y hay que buscar A ver Hay un tío con un casco aquí abajo Me ha resultado raro Un tío con un casco ahí abajo Dual Pero voy a buscar por todos lados Primero No, este es el endo Así que por ahí no Vale Por aquí Por aquí Por aquí Quiero ver este de aquí abajo Que me ha resultado extraño Ese Me resulta extraño A ver Teuto Me quieres invitar Lo he encontrado bien Me quieres invitar a una fiesta Vaya Esto sí Que no me lo esperaba Aunque Ningún buen pirata Le dice que no Una buena botella de vino Sin embargo Tampoco a un combate En guardia Vale Vamos con combates Vale Bien Perfecto Terremoto Vale Cuidado Terremoto Te lo llevas Roca afilada No falla Vale Se va a curar Ha usado Ha restaurado Ahí está Terremoto Y va a utilizar Otro restaurado Ahí está Porque siempre utilizan dos Y esta vez No utilizas Lo retira Ah Cambio de Pokémon Eh No sé Si sacarte a ti O sacarte a ti No Mejor a ti Sonrisa Pico talado Lo aguanto bien Metemos al rayo Bien Pico taladro Que lo aguantamos Rayo Ahí está Corbinite Fuera Genial Eh Grinsal Vale Sí El brillo mágico Perfecto Juego sucio Demasiado golpe Vale Giga drenado Lo retira Te llevas el giga drenado Lo que me permite curar un poco Perfecto Genial Eh Centiscot Vale Cambiamos Centiscot Puedo meterle Oh Alexander Y meter El terremoto O ir con Marvy Vamos a ir con Marvy Y metemos vuelo Vale Vuelo Tiene triturar Ese pedazo de vuelo De Marvy Genial Eh Tiebul Eh Sí Cambiamos Tiebul Hay que sacar A sonrisa Y el golpe Gladio Eso lo aguanto El golpe Gladio Ahí está Madre mía De uno solo Son dos golpes Y con uno Ya se los carga Qué pasada A ver Eh Vale El Grinsal Venga Samuel Es que no sé Si meter un giga drenado Vale Venga Giga drenado Y curamos un poco Ahí está Juego sucio Y ahora otro giga drenado Y ya está Grinsal Fuera Ahí está A ver Eh Sandaconda Eh Bien Es tierra Puedo tener terremoto Vale Sonrisa Y metemos el escaldar Uf Casi El rosque Bien Mejor que no haya atacado Metemos el escaldar Y se acabó Sandaconda Fuera Bien Y ya está Seguro que perdido Por no estar En la mar Se ve que sigue siendo Muy fuerte Voy para la fiesta Ahora mismo Vale Conseguido Entonces hemos encontrado El de Cirta El de la ruta 10 Y nos falta otro Que está en Roma Que me lo habéis dicho Así que vamos para allá De nuevo Dejado a Roma el último Porque luego hay que ir al Ethereum Así es que Se acabó Ahí está Metemos Nos vamos a curar Y me habéis dicho Que está en el mercado Así que hay que ir al mercado Va a veros al mercado Vale Por aquí Por aquí A ver Déjame pasar Hombre Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y hay que buscar en el mercado No me habéis dicho En el mercado Así que hay que ir al mercado Mercado Vale El mercado ¿Hola? ¿Cómo? ¿Una fiesta? Mira Desde el principio La he encontrado No sé si mi cuerpo Está ya Para esas cosas Además estoy muy ocupado Con el negocio Venga ya ¿Por qué no? Claro que voy Hola ¿Me quieres invitar a una fiesta? Vaya Eso sí Que no lo esperaba Aunque ningún buen pirata Le dice que Para allá Dios Ha dicho el del pirata También Vale Con esto están todos He conseguido los principales Y luego uno en Roma Uno en Cirta Y uno en Larreta 10 Así que Ya están todos Tengo a todos Yo creo que sí Que están todos ya Hola Busca a la gente Que te ha dejado No falta También me faltan En la lista Puedes consultarlos En la lista de misiones Genial Ah no ya está Ya tenemos a todos Los invitados necesarios Y además Podemos empezar a construir El decorado Manos a la obra Vale Estamos de fiesta Genial ¿Dónde estoy yo? Esa canción No es ¡Cámbiala! Y el resto es historia Todo el mundo Siguió con sus vidas Tranquilamente ¿O no? Fabio falleció Poco después de la liga Aunque se dice Que al llegar Al inframundo Plutón Le dijo Que llegaba Demasiado tarde Le dijo Que llegaba tarde Tío Qué pasada Lelio finalmente Consiguió su meta Y se convirtió En cónsul Incluso Se casó Y todo Estás casado Tío Ahí está Pero Pasado mucho tiempo Comenzó la guerra Contra los Seleucidas La cual Traería Tragedias Consecuencias Trágicas Consecuencias Tanto para nuestro Némesis Aníbal Hostia Se han venenado Como para mí Te has quedado Calvo Tío Uy Se ha muerto Tras la guerra Contra el imperio Selucida Estipion Fue acusado De corrupción Por Catón Y sus aliados De fulga Que le llevaría A exiliarse En su villa Y finalmente Morir Sin embargo Nadie dijo Que la muerte Fuera el final Ahí está Concepresus Vale Y con esto Oh el final Misión completada Logro desbloqueado Que bueno A ver Los logros He conseguido El de aquí Completaste el epílogo Del juego Finalizaste la narrativa Principal Al completo Es decir Que hemos hecho Al completo La historia Misiones Me quedan 6 activas Vale Entra en la torre De Pisae Ajustes Problemas de lumancia Derrota la unión Vale Pues me queda derrotar A la unión Entregar la piedra Y los demás También me quedan Algunas misiones Por hacer Hola Los constructores Están afuera Bueno Pues nos quedamos Por aquí Siguiente episodio Continuaremos Veremos Esas misiones Que me quedan Y a ver si consigo Completarlas Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!